ah como que le hizo aquí la ñapa estaba allá de la ñapa la vallada de arriba yo no se lo había dicho ni a Juan pero yo saqué el permiso para hacer esta casa ah ok, está muy bonito este es chulísimo y de noche hacemos fresco aquí maravilloso y le propongo un día que quieran hacer una reunión del grupo aquí ahí podemos traer comida aquí lo que no hay nadie se trae hecho bueno, así que bueno está grabado ahí, ya es cuando ustedes quieran ya es un compromiso, está grabado yo lo asumo me gusta hablar mucho bro es la que me gusta yo lo asumo y 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 Tiene que andar por los 10 millones y más 10. ¿Verdad? ¿Y a un amigo en cuánto tú la dejas? En 10 millones. ¿En 10? Yo estoy yendo a Cuevas. Mira a ver Cuevas. Y lo bueno de aquí es que mira, no hay nada. Ni un vecino, ni una carretera. Tu vecino no puede conocer la iguana. Ya lo sabes. ¿Y la casa qué está llamada? De la misma. Ah, pertenece. ¡Volver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y cómo funciona eso? ¿Con el viento? ¿Y para doblar? ¿Mete el timón o hacia la vela? ¿Hacia la vela siempre? Si a izquierda o hacia derecha. ¿Y si va eso se queda adentro y no hay viento? ¿Hay viento? Si no hay viento, ¿qué pasa? Sí, pero sigue navegando. ¿Sigue navegando sin viento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La obra está preparando su... ¿Cómo se llama esto? Velero. Se está preparando su velero para... Para entrar ya al mar, para practicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja los resultados. ¿Qué sabe su video? ¿Qué sabemos nosotros? Lo dejamos tranquilo y usted reproduce y reproduce. Nosotros le damos like. Exacto, y comen. Mi nombre es Tamara Valdés. Soy Juan Pedro. Soy la Secretaria General de la Federación Dominicana de México. En este momento nos encontramos en la base de Calderas, donde nosotros tenemos una escuela, que es una escuela que hay entre la Armada Dominicana y la Federación Dominicana de México. Atrás de mí se encuentra un jugón, donde está ubicada la escuela. Detrás ahí colocan las embarcaciones. Aquí en el mar ahora mismo tenemos a los niños entrenando. Están navegando un láser, o Ilka 7, como se dice actualmente, el Zombies, y los pequeños en el office. Estas son las tres embarcaciones que aquí se van a tener. ¿Qué tipo de personas que esté interesado puede coger este curso? Cualquier, de todos tenemos más escuelas. Dependiendo de los lados, un poco de chiquitín. También en Bogaché, en el Dato, aquí en Calderón, Valle de la Petrinares, la Isabela de Puerto Plata, la Terrenas. O sea, nosotros tenemos escuelas romanas. Tenemos escuelas en donde nosotros hemos podido crear, donde están las condiciones. Hemos podido crear las escuelas que todos los niños tienen. que nosotros hemos hecho una labor muy fuerte, para poder generar una gran base de atletas, para la aceleración. ¿Y a partir de qué edad, Tamara? De los siete años. De siete a quince, los niños navegan en lo que es el Optimus. De quince en adelante, ya los niños, no hay fin. De quince en adelante. O sea, que un viejito así como yo, puedo... Claro, claro. Qué bueno. Así que mi gente, nada, si se animan. Ustedes saben que esto está abierto, para todo público, de siete años adelante. Sin edad. Sin edad. Y también además se le enseña a nadar, porque obviamente, para estar en el agua, pero también se le enseña a nadar. Ese es otro recurso que uno aprende. Excelente. Para no estar de falta normal. Sí, porque estamos en una isla, rodeado de agua por todas partes. Sí, rodeado de agua por todas partes. Bueno. Muchas gracias, Tamara, por la información. Muchas gracias.